Esa gitana morena Ay, ay, me tiene quitado el sueño, ay, ay, y con mis cinco sentidos Ay, ay, y con mis cinco sentidos Porque la quiero, porque la quiero, porque la quiero, porque la quiero Desde que la vi con sus ojos y yo me he ido Porque la quiero, porque la quiero, porque la quiero, porque la quiero Desde que la vi con sus ojos y yo me he ido Y se la acerco al viento Ay, ay, para llegar más a ella Ay, ay, para llegar más a ella Ay, ay, y sin que no mire el aire Ay, ay, y con mis cinco sentidos Ay, ay, y con mis cinco sentidos Ay, ay, y con mis cinco sentidos Porque la quiero, porque la quiero, porque la quiero Porque la quiero, porque la quiero Desde que la vi con sus ojos y yo me he ido Porque la quiero, porque la quiero Porque la quiero, porque la quiero Desde que la vi con sus ojos y yo me he ido Ay, qué alegría más grande Ay, ay, que la tengo que liberar Que la tengo que liberar Por fin lo conseguí yo Ay, ay, ella es mi compañera Ay, ay, ella es mi compañera Porque la quiero, porque la quiero Porque la quiero, porque la quiero Desde que la vi con sus oídos me he ido Porque la quiero, porque la quiero Desde que la vi con sus oídos me he ido Porque la quiero, porque la quiero 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 Desde que la vi con sus sueños